Bueno, después de ver las fotos de Alejandro, verán por qué es así. Desde chiquito mi mamá le daba trago, le tocaba jugar solo, entiéndanlo, entiéndan por qué es así. Mi hermanito siempre ha tomado mucho trago y solo. Bueno, ahora sigue la biografía de mi hermano, pues yo quiero contar algo. A mi bebé me lo dejaron cuidando, asoleándolo y se me quemó, no sé, de pronto por eso quedó así. También les cuento que comí hormigas, no sé si en la actualidad seguirá comiendo hormigas. Y bueno, ahora sigue la biografía de mi hermano. Diego Cardona Un día, Alberto y Norella, quienes serían padres de Diego Cardona, se conocieron. Luego de que Alberto usurpara el lugar de un novio que tenía Norella, que cuando regresó de un paseo encontró el rastro frío, se casaron. Y aunque el mismo Cardona asevera que sus padres jamás han hecho el amor, por algún tipo de milagro, Diego Cardona nace a la edad de cero años. Ya hace varios años. Nace bastante pequeño, de ahí su jocoso padre lo apodó La Pistolita. El apodo afortunadamente no lo siguió acompañando, pero su tamaño sí. Fue víctima de variados y costosos tratamientos para que su estatura fuera mayor, hasta que el doctor, con lágrimas en los ojos, pero de la risa, le dijo a sus padres. ¿Cómo quieren que el pequeño crezca si ustedes miden un metro doce cada uno? Bueno, hasta ahí todo fue risas y alegría, pues luego vendría el sufrimiento, los traumas y la zozobra. Todo comenzó con un paseo a las caribeñas playas de Santa Marta, donde las aguas de sus mares no son para nada cálidas y caribeñas. Son heladas, más heladas que beso de boba. Allí, con cevicia, el progenitor de Cardona lo introdujo en ese gélido océano mientras se carcajeaba de su accionar, proporcionándole su primer trauma. Él se tiene que bañar con agua caliente o no se baña. Una vez que fuimos a pasear y se fue al agua, no teníamos más ropa que ponerle. Y entonces yo dije, ¿qué vamos a hacer con el niño? No tenemos con que ya no para la casa. Le puse un sacudidor, de aquí para abajo un sacudidor, y aquí para arriba un suéptete el papá. El siguiente punto pivotal de su existencia fue cuando descubrió las grandes cantidades de sopa que servía a la autora de sus días. Sopas inmundas, zancochos y la peor de todas. La sopa de arroz con pedazos de piel de gallina cauchuda y unas burbujas de manteca que dan visos de colores. Otro terrible hecho que sacudió la existencia de Diego Cardona fue cuando se encontraba en segundo de primaria y en su colegio se organizó un desfile donde el requerimiento era ir disfrazado de fruta. A lo cual la creativa madre del pequeño Diego dijo, disfrazémosle de chirimoya. No solo el disfraz contó con una paupérrima factura, la cual constaba de una barriga verde con unas ramas pintadas en el pecho, sino que también, por una desconocida razón, el disfraz tenía unas ojeras blancas. ¡Ojeras! ¡Una chirimoya! ¡Qué fruta es una chirimoya! Y para acabar de completar, los disfraces de los demás niños eran todos unas obras de arte. Diego Cardona seguía acumulando ridiculez dentro de su ser mientras su infancia transcurría en piscinas y balnearios. En uno de esos balnearios lo supo. Él tendría que llevar a cuestas la inteligencia de su apellido, cuando su hermano apenas podía razonar para llevar la cuchara a la boca, y eso que con dificultad. En uno de esos paseos fue víctima de los menjurjes mezclados de su madre para curar la insolación con resultados nefastos. Luego vino el peor momento que puede vivir todo niño, la adolescencia. Ese encanto infantil se fue infinitamente lejos al ver cómo crecía descomunalmente una gran nariz. Le recetaban gafas y le ponían frenillo, un señor que desde la silla de dentista se le veía que tenía un bisoñé. Sus compañeros colegiales lo comparaban con todo ner que salía en la televisión, incluyendo a Murray Bosinski de la serie Riptide. Lo único que logró disimular fue las gafas con unos comodísimos lentes de contacto. Todo parecía perdido, hasta que llegó lo que lo sacaría de todo anonimato, el baile. Su menudo cuerpo se movía como un conjunto de demenciales resortes al son de Vanilla Ice o MC Hammer. En ese periodo de tiempo, la absolutamente inmensa falta de logros con el sexo opuesto forjó una válvula de escape, el humor. No le quedó de otra a ese pobre ser humano que ser chistoso con sus cuadernos haciendo dibujitos. Pobre Pelele, pobre juguete del destino, acostumbrado a fracasar y así decidió tomarse la vida por el lado amable. Esa es una teoría. La otra es que Diego Cardona es malvado. Y goza siendo sarcástico y viendo el sufrimiento ajeno. Sarcasmo que desarrolló siendo un completo solapado colegial. La teoría natural de la evolución dice que unos talentos se complementan con otros. Y debido a la brutalidad matemática con la que nació, se generó su creatividad, con la cual desarrollaba todo tipo de ayudas escolares ilegales. Nunca, nunca fue atrapado. Así transcurrió su época colegial y comenzó la universitaria, la cual llamaremos la época de las nalgas, ya que en dicha alma mater descubrió lo que le gustaban las nalgas femeninas. Allí descubrió que existían unos ñoños nerds como él. Y con ellos fundó una revista de idioteses llamada Sape Pelele. Uno de esos ñoños nerds es el superchurrísimo Andrés Vargas. Yo considero que el impacto más importante que he tenido la presencia de Diego Cardona en mi vida son básicamente, esto puede sonar muy homosexual al comienzo, pero son básicamente tres o cuatro centímetros. En el momento en que yo conocí a Diego Cardona y me di cuenta que yo en estatura medía tres o cuatro centímetros más, fue un alivio gigante. Ha sido lo máximo para mí, porque si Diego no existiera, el pequeño de la organización sería yo. Y eso ahora no es así. Ahora soy el que pasa desapercibido en estatura, porque Diego ocupa ese honroso y muy merecido lugar. Atravesó luego el periodo de las novias, novias oficiales y suboficiales, y una de seis años y medio con la que por un pelillo contraen opcias. Lo único así que yo recuerdo es que era muy parecido a Porfirio Rubirosa. Era un playboy de una de las islas del Caribe, entonces era un picaflor. Y esto en su época fue así, después de que le pusieron de alta pequeña. Algo que ha caracterizado a Cardona a través de su paso por este valle de lágrimas es su constante cambio por montones de looks, desde hongo hasta pelo largo engominado con una cola, pelo de colores, pelo largo y variado pelo todo loco. Con la revista llegó la radio, las ferias donde se dibujaban caricaturas y con ellas las tan anheladas y esquivas mujeres quien ya no consideraban a Cardona como un perfecto imbécil que no jugaba fútbol, sino como un sensual ñoño cool que las hacía reír. Aspecto de su vida que se debe mantener haciendo caras en todas las fotos que se toma. El presente presenta para Cardona un presente presente en donde los looks extraños siguen siendo pan de cada día y ahora tiene planeado apoderarse del mundo a través de su programa televisivo, la web y el radio. Yo opino del humor de Diego Cardona y de sus programas de radio, de televisión es que me parecen terriblemente malos. Por favor, no los vean. Así que si usted conoce a este sujeto es mejor que lo lleve en la buena porque es extremadamente malo y vengativo y lo más berriondo de todo es que goza con ello. La vida desde eso ha sido benévola con el pequeño Diego y le ha proporcionado la capacidad de hacer sus payasadas y sus bailes en público lugar donde aprovecha y ventila sus innumerables traumas infantiles y juveniles. Ah, y así las mujeres hayan aparecido en su vida, él aún se guarda virgen hasta ese sagrado día en que mate un gato y se case por un rito satánico. Bueno, este es el final del programa, espero que les haya gustado. Nosotros no tenemos la culpa de tener a estos hermanos y bueno, ahí seguimos para adelante. Gracias a Dios no bebimos de esto. Esto está FPLL Channel. Agradecemos a nuestro patrocinador Bio... Bio... Agradecemos a nuestro patrocinador Bio Fértil para que cuiden su salud reproductiva. Y por favor, no me vuelvan a invitar. No se preocupen porque ellos volverán dentro de ocho días y no le agradecemos a Punto Libre.